El Museo Franz Mayer, proyecto de un visionario coleccionista y filántropo, cumple treinta y cinco años. Vamos a ver. El Museo Franz Mayer, que celebra siete lustros de apertura, es un recinto que resguarda una de las colecciones más importantes de libros sobre el Quijote de la Mancha, debido a que entre las obsesiones del coleccionista alemán Franz Mayer, estuvo a atesorar ediciones únicas de la máxima obra de Miguel de Cervantes Saavedra. Y parte de este cúmulo de títulos que tenemos incluyen un número importante, cerca de ochocientos títulos sobre el Quijote de la Mancha. Distintas ediciones, en distintos idiomas, unas de ellas bellamente decoradas, bellamente con grabados, con dibujos, preciosas encuadernaciones. Y esto nos hace un sitio también muy especial para todos aquellos que estamos interesados en joyas bibliográficas. Como parte de la conmemoración por su treinta y cinco aniversario, el museo ofrecerá, además de la visita a su edificio colonial y a su exposición temporal, una serie de exhibiciones especiales. Seguimos ahora la semana que entra con nuestra primera exposición internacional, que es el universo de un diseñador, Alexander Girard. Y así seguiremos el resto del año con otras dos exposiciones internacionales. Seguiremos obviamente con nuestra ya tradicional cita con lo mejor del fotoperiodismo en torno a WordPress Photo. El Franz Mayer, seleccionado para la exposición del diseñador, escritor y productor Tim Burton, es un ejemplo de la arquitectura conventual hospitalaria del México colonial. Fue un predio en el cual se hacía el peso de la harina, ¿no? Ese fue su primer uso. De ahí se le fue otorgado a uno de los primeros médicos novohispanos, Pedro López, quien fundó ahí un primer hospital para atender a pobres y desamparados. Realmente hay que decir que para el Museo Franz Mayer, el edificio que ocupamos es una pieza más de nuestra colección. Es decir, somos muy conscientes del privilegio de estar en un inmueble con estas características. El Museo Franz Mayer se puede visitar de martes a domingo. El costo de admisión es de 70 pesos y los martes la entrada es libre. Para Milenio Noticias, Leticia Sánchez Medel. El Museo Franz Mayer